A nivel nacional se han conocido historias aberrantes y desgarradoras sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, hechos que han conmocionado a la sociedad colombiana. A raíz de esto surge la pregunta ¿cómo la sociedad sonsoneña cuida su niñez? Entre los hechos conocidos están el secuestro, tortura y homicidia de la niña Sofía en el Valle del Cauca y el homicidio y abuso sexual del niño Alexis de dos años en Cundinamarca. Pero ¿cuál es la realidad en sonsone? Precisamente este noticiero consultó a la comisaría de familia para conocer el contexto local. Nunca ningún esfuerzo va a ser suficiente mientras exista tanta maldad, por eso la norma nos convoca, nos invita a trabajar de la mano familia, sociedad y Estado. Sonsone lastimosamente no es ajeno a la realidad del país. En sonsone este año hemos tenido tres casos en comisaría de familia de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, dos casos de maltrato en el contexto familiar y es un llamado, es un llamado pues a nivel nacional todo lo que está pasando, las últimas noticias que nos tienen pues a todos, siento que en una sensación de duelo, de nostalgia, de rabia, frente a este tipo de situaciones que no deberían pasar. La comisaría de familia con el apoyo de diversas instituciones pues adelanta campañas de prevención, campañas de sensibilización, otras entidades del municipio también adelantan este tipo de campañas, pero no podemos poner en manos ajenas la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como lo ha manifestado la comisaría de familia local, Sonsone no es ajeno al maltrato y violencia hacia los menores. En lo que va este año, las autoridades han dado a conocer la captura de personas por abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. Es necesario que todos nosotros, los adultos que nos llamamos responsables, leamos las señales de nuestros niños, escuchemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, a las personas incluso en alguna situación de vulnerabilidad. Cuando nos dicen que no quieren estar en algún lugar, cuando se muestran reacios a permanecer con alguna persona, los monstruos no están en los cuentos o sea, los monstruos están acá y están a la espera y al acecho, lastimosamente por decirlo así, de que alguna persona, algún niño, sobre todo niña, esté en una situación que le permita cometer los peores actos. Entonces, muchas veces por los afanes de la cotidianidad, muchas veces por cumplir con nuestras obligaciones, no estamos alerta, no estamos atentos y como les dije al principio, o sea, ningún esfuerzo va a ser suficiente si entre todos no nos apoyamos. Hay líneas que son anónimas y si yo conozco un caso en donde se esté presentando una situación de esas, no significa que todo el mundo lo sepa, no significa que las autoridades lo sepan. Yo estaría en la obligación como sociedad de llamar, si tengo miedo por mi vida, por mi integridad, por no generar un conflicto con los vecinos, con las personas que están generando este tipo de maltrato, lo tengo que poner en conocimiento. Proteger a los niños es un tema de mucha responsabilidad, pero es un tema de todos, no solamente de las autoridades. Nosotros como familia, como sociedad, como Estado, tenemos que hacer algo para mínimamente evitar que este tipo de situaciones tan dolorosas se sigan presentando. Otro hecho que preocupa aún más a las autoridades es que quienes cometen los hechos son personas allegadas al menor o incluso un familiar. Un alto porcentaje son personas allegadas a la familia, son familiares, por algo se aprovecha a la confianza, son personas que logran manipular, amenazar, generar miedo a sus víctimas y por eso guardan silencio por días, meses, años, inclusive por toda la vida, porque temen por su integridad o por la integridad de sus familiares, porque logran manipular la situación. Es un tema muy complejo, los secretos no se guardan con los niños, o sea nosotros tenemos que aprender a manejar los límites, los secretos, porque un abusador, eso es lo que pretende, que su víctima guarde el secreto y tenemos que identificar que secretos son buenos y que secretos son malos, tenemos que identificar que miradas, caricias, límites y es lo mismo, o sea no es generar desconfianza en todo el mundo, pero tampoco confiar en todo el mundo, es al interior por lo general, en un alto porcentaje en nuestras casas, al interior de nuestras casas con las personas más allegadas que suceden este tipo de situaciones precisamente, porque se aprovecha la cercanía, la confianza. Familia, instituciones educativas, fuerza pública, instituciones garantes de derechos, medios de comunicación y sociedad en general, tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a la niñez. Gracias. Gracias.